Tiempo mami que tu me tenias alto me cerraba Suena el telefono y me dice Papi tu estas feo tu no vas pa' allá Cojo la llamada y le respondo Lamentablemente te puedes cuidar Hoy yo me voy a rumbiar Voy a cosa a mi vida Ya voy de salida Voy pa' la avenida y no me voy a chochar Voy a cosa a mi vida Ya voy de salida Voy pa' la avenida y no le paré a na' Voy a cosa a mi vida Ya voy de salida Voy pa' la avenida y no me voy a chochar Voy a cosa a mi vida Ya voy de salida Voy pa' la avenida Y no le paré a na' 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 No le paré a na' 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 No le paré a na' Na' Yo no estoy en ti mujer Estoy en calle En vaciladera A mi no me llames Que estoy en rumba mujer Yo estoy desacatado Con control o pana Pimpila de mujeres Y dinero aquí no falta mujer Hoy yo me voy a rumbiar Con una cosa a mi vida Ya voy de salida Voy pa' la avenida Y no me voy a chochar Con una cosa a mi vida Ya voy de salida Voy pa' la avenida Y no le paré a na' Con una cosa a mi vida Ya voy de salida Voy pa' la avenida Y no me voy a chochar Con una cosa a mi vida Ya voy de salida Voy pa' la avenida Y no le paré a na' No le parías na' Mami nos vemos el otro día contigo pa' la calle voy Nota de desfrenarme como quiera yo me voy Así que deja tu mensaje chula me descomputé La calle me estaba llamando por fin me desacaté Hace tiempo mami que tú me tenías alto Me celaba con tu clima y explotaba todos mis cuartos Tu parranda todos los días yo papel de barigüayo Túmbame con esa puerta que me angueto lo cortaba Quiero pana, rumbeo, lo corro, bebida Mami dame hilo, déjame gozar mi vida Quiero pana, rumbeo, lo corro, bebida Mami dame hilo, déjame gozar mi vida Hoy yo dame banda, déjame desacatarme Una esposa con el wiki pa' yo nunca desviérame Gozar mi vida, ponerme loco, emborracharme Que no recuerde mi nombre, que la nota sea grande Hoy yo me voy a rumbear Voy a gozar mi vida, la voy de salida Por pa' la avenida y no me voy a chochar Voy a gozar mi vida, la voy de salida Por pa' la avenida y no le parías na' Gozar mi vida, la voy de salida Por pa' la avenida y no me voy a chochar Gozar mi vida, la voy de salida Por pa' la avenida y no le parías na' Na, 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 na Me le parías na' Na, 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 na Me le parías na' Y una puya pa' la gente que le gusta gozar Toro baby, las mujeres bailan Y una puya pa' la gente que le gusta gozar Toro baby, las mujeres bailan Y una puya pa' la gente que le gusta gozar Toro baby, las mujeres bailan Y una puya pa' la gente que le gusta gozar Toro baby, las mujeres bailan Sensual boy, el gigativo Tu moreno like, bloque jungla Kim.com produciendo La gente mía ya, que lo que Votor Algarriceña, Ryan Peguero, Julio el Belotero La Nebula, Fiera Mundial, Sensuales Boys